Es algo muy importante, porque este programa tiene de todo, somos así como muy variados, es una gran caja que la vamos armando con muchos temas. Y este tema nos interesa mucho y queremos compartirlo, queremos conocerlo y descubrirlo con vos, que tiene que ver de cómo comemos. Cómo comemos los seres humanos, bien, mal, mejor, regular, peor. Hablamos muchas veces de los alimentos que comemos, frutas, verduras, carne. Pero hoy vamos a hablar de algo muy interesante que tiene que ver con el hábito. Cómo comemos, ¿no? A la hora del almuerzo, la cena, de qué manera lo hacemos. Estamos sentados con un televisor, sentados con la compu, mientras estudiamos, mientras trabajamos. Es muy importante la manera que elegimos a la hora de comer. La compartimos hoy en ConvoComo, dale. ¿Qué quiere decir comer bien? Esta pregunta parece pan comido, pero no es tan fácil como pensar. Comer bien no es solo comer comida sana. También hay que tener en cuenta dónde comemos, cómo comemos y cuándo comemos. Dicen los que saben que lo mejor es comer en el comedor. Y la postura también es importante. Si comes parado o acostado, la comida te puede caer mal. Y después te puede doler la panza. ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Esperá! ¿Vos siempre tan apurado? Entiendo que te puede gustar la comida rápida, pero esto es demasiado. Por el ritmo acelerado de hoy en día, muchas veces comemos apurados. Si masticamos poco, tragando bocados grandes, la digestión se hace más lenta. En cambio, si masticas mucho cada bocado, vas a digerir bien los alimentos. En cada país hay distintas costumbres a la hora de comer. Por ejemplo, en China las personas comen reunidas en una mesa bajita y se sientan en almohadones. Para terminar, te cuento que es muy importante hacer las cuatro comidas del día, sin saltarnos ninguna y respetando sus horarios. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. ¡Ah! ¡Y casi me olvido! No vale ir directo al postre. ¡Gracias! ¡Gracias!